Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de un nuevo estudio que promete tener una terapia innovadora para el manejo del dolor crónico de espalda baja. Ya hemos platicado en el pasado cómo este tipo de dolor crónico de espalda baja es una causa muy importante de morbilidad, de discapacidad y de sufrimiento en la población en general, teniendo diferentes causas desde el dolor tipo siática hasta este famoso pellizcamiento de lumbares, que no se llama así, pero así lo conocemos, hasta algún otro problema muscular o incluso simplemente dolor crónico. Ya tenemos todo un video hablando justamente de ese tipo de dolor, desde siática hasta otros tipos de dolor de espalda baja y el manejo que se le debe de dar. Sin embargo, creemos que un porcentaje muy importante de las personas, casi el 80% de las personas o más en algunos estudios, no hay una causa específica de ese dolor, a pesar de que el dolor existe y el dolor se ha convertido en dolor crónico. Esto lleva a que los pacientes tengan una alta carga de discapacidad y de sufrimiento que no tenemos tantas herramientas para manejar. Por supuesto, se dan algunos tratamientos, específicamente rehabilitación, específicamente también algunos fármacos desde antidepresivos hasta otras cosas de nuevo que ya vimos en ese otro video, que puede ayudar bastante a algunos pacientes. Sin embargo, todavía hay subpoblaciones de pacientes que tienen de nuevo el dolor, a pesar de todas las intervenciones que les hacemos. Platicamos también en ese video y en algunos otros videos de dolor, que justamente el dolor crónico, por supuesto, está causado porque los impulsos nerviosos van a llegar al cerebro y en el cerebro se van a volver crónicos. Es decir, van a tener diferentes mecanismos que generan una potenciación. Como esta potenciación se da en el cerebro, por supuesto, las cosas que suceden en el cerebro van a afectar la manera en la que ese dolor se procesa y la manera en la que se interpreta. Específicamente, las creencias, las emociones y algunos otros componentes van a poder generar que el dolor incremente o que el dolor disminuya, independientemente de la rehabilitación y del tratamiento médico. Esta es básicamente la base de esta nueva investigación, en la cual se estaba probando una terapia conocida como terapia de reprocesamiento del dolor. Esencialmente, un tipo de psicoterapia en el cual se entrenaba a los pacientes a saber que el dolor que estaban sintiendo no era una señal de daño, como pasa el dolor crónico, que ya no es una señal de daño. Los tejidos están muchas veces sanos, ya no hay ninguna lesión ni ningún daño celular, pero siguen teniendo el dolor. Entrenarlos a que sepan que esto que estoy sintiendo no es una señal de daño, mi cuerpo no está en peligro, es un error que está cometiendo. Esto podría parecer bastante sencillo, pero justamente estaban tratando de determinar si este tipo de terapia, que era una primera sesión, incluso esta sesión era a través de telemedicina, es decir, virtual, no era presencial, y después otro número de sesión ya presencial. Estas ocho sesiones a través de cuatro semanas continuas. Más o menos dos sesiones por semana. Una vez que terminaban ese esquema, se acababan las intervenciones extra que le hacían a ese grupo. Comparaban a ese grupo con un grupo que no recibe absolutamente nada, solo seguía con su vida, y un grupo final en el que se recibían inyecciones de solución salina en la espalda de manera subcutánea, es decir, no le inyectaban la columna, pero abajito de la piel inyectaban solución salina como un placebo. Es decir, es una intervención que no va a tener ningún efecto en esos pacientes, más allá del famosísimo efecto placebo. ¿Qué fue lo que encontraron? Esencialmente, encontraron a 151 adultos dispuestos a participar. 54% de ellos eran mujeres. Más o menos la edad promedio eran 41 años de edad, entonces tenían básicamente una buena representatividad de los pacientes que padecen ese tipo de dolor crónico de espalda. El dolor de los pacientes era entre leve y moderado, es decir, alrededor de 4 de 10 en la escala visual análoga o en esta escala del 0 al 10 para dolor. Los pacientes eran moderadamente activos, es decir, no eran ni muy muy activos, pero tampoco eran sedentarios y finalmente los pacientes eran relativamente bien educados, entonces tenían un nivel de educación relativamente elevado. Finalmente, en cuanto a su dolor de espalda, lo habían tenido aproximadamente por 10 años con diferentes tratamientos médicos, de nuevo, ya en este momento de leve a moderado y no se había determinado una causa orgánica, es decir, no tenían un tumor, no tenían osteoporosis, no tenían radiculopatía, no tenían ninguna otra causa orgánica que llevara a tener ese dolor. ¿Qué fue lo que encontraron? Esencialmente encontraron que estas sesiones de reprocesamiento del dolor, de esta terapia de reprocesamiento del dolor, después de estas sesiones que tenían los pacientes, el promedio de dolor que mantenían era de 1.18. Esto comparado con el grupo placebo, que tenía 2.84, es decir, los que solo les inyectaban solución salina y finalmente los que no se les había hecho nada extra, que tenían 3.13 de dolor. Es decir, lograba reducir casi en un tercio comparado con no hacer nada y a la mitad con el efecto placebo, lo cual por supuesto es un resultado significativo, la P de .001. No solamente esto, sino que esta intervención relativamente sencilla llevaba a que un año después todavía se encontraran mejorías en el dolor y la escala de dolor que tenían los pacientes. Es decir, no solo funcionaba cuando estábamos dando las terapias, no solo funcionaba cuando justo terminamos el experimento, sino que se mantenía el estado benéfico hasta por un año después de que terminan estas terapias. También cuando dividimos a la población, el 66% de los pacientes que habían recibido esta terapia de reprocesamiento del dolor, 66% tenían prácticamente no dolor. Es decir, de nuevo en la escala entre 0 y 1, que es dolor mínimo o sin dolor. Esto comparado con los que habían recibido placebo, que tenían 20% de todavía dolor entre 0 y 1 y 10% de 0 y 1 en los que recibieron la terapia estándar o lo que habían estado recibiendo los pasados 10 años. Lo cual por supuesto nos dice que tener este tipo de intervenciones básicamente hace seis veces más alta la tasa de remisión o la tasa de que los pacientes ya tengan no dolor en el año en el que nosotros hacemos ese tipo de intervención. Ahora, esto por supuesto apoya mucho lo que se ha dicho y lo que hemos explicado previamente en este canal, hablando de cómo el componente de interpretación, el componente emocional y el componente cognitivo que tenemos asociado al dolor va a impactar de manera muy importante la percepción que tiene el paciente. Por supuesto, esto puede llevarnos tanto a sentir más dolor y que los medicamentos que demos no funcionen, como también, como podemos ver en este experimento, disminuye la percepción del dolor. Para un buen manejo del dolor necesitamos no solamente la terapia farmacológica, que por supuesto sigue siendo indispensable en la mayoría de los casos, sino que también la rehabilitación e incluso la rehabilitación cognitiva o psicológica o como queramos llamarla. Entrenar a estos pacientes justamente para comprender el dolor, saber que no es una señal de daño, saber que tienen otras estrategias más allá de la farmacología y de la rehabilitación para poder manejar este tipo de componentes dolorosos. De nuevo podemos ver el gran efecto que tiene. Esto de nuevo ya lo sabíamos, incluso hablamos en estas otras clases de dolor de espalda baja, el signo de Guadel, que justamente nos sugiere que hay un componente psicológico, psicosomático o mental o como lo queramos llamar, muy importante. Este es otro estudio que de nuevo viene a corroborarnos esta gran importancia en cuanto al entrenamiento cognitivo para el manejo y el control del dolor en estos pacientes. Por supuesto, las ventajas que esto podría tener. Este es un estudio muy pequeño, entonces también no quiero generalizar, es decir que todos los pacientes lo van a requerir y va a ser indispensable, pero si hacemos más estudios y logramos demostrarlo, podría convertirse en un paso muy importante o una terapia muy importante para los pacientes que tienen dolor de espalda baja de leve a moderado, tal vez incluso como monoterapia en algunos pacientes. Por supuesto, en los que tengan dolor severos seguiremos necesitando fármacos, pero podríamos necesitar una menor dosis de fármaco o ir disminuyendo la dosis con este tipo de entrenamientos. Y finalmente, aunque este estudio esté enfocado en dolor de espalda baja, en otros tipos de dolor crónico, por ejemplo, cefaleas crónicas, también se ha demostrado que cumple un papel importante este tipo de entrenamientos y puede también tener ventajas clínicas. Entonces, bueno, es una avenida interesante para seguir investigando y para seguir desarrollando terapias para el manejo de estos pacientes con dolor crónico, que a fin de cuentas es bastante segura y bastante económica. Entonces, por supuesto, sería una gran herramienta en el arsenal terapéutico que podemos ofrecerle a estos pacientes. Básicamente, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Gracias por ver hasta este punto del video. Quiero agradecer en particular a las personas que han deseado apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes, que nos permite, por supuesto, hacer este tipo de investigaciones y compartirlas con todos los demás. Este video quiero dedicárselo a Gilberto Argüeta, nada de nada, Yami Pascasio, Mari García, Rubén Núñez, Héctor L.P. Sainz, Miliz, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Hernán Gustavo y Sandy Oliva. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias por ver los videos, compartirlo, suscribirse y con esto terminamos. Muchas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en www.clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en www.clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Gracias.